Hola, les voy a enseñar que ya estamos entrando en la temporada de sembrar papa aquí en Nueva York y nosotros lo que estamos haciendo es preparando la papa porque aún la tierra está un poquito fresca porque hay que picar la tierra o donde la vamos a sembrar hay que prepararla bien antes de sembrarla pero les quería mostrar como nosotros, a veces la misma papa que compramos en el mercado de esa misma nosotros sacamos los hijitos y esos son los que tramplatamos después donde la vamos a sembrar cuando sembremos la papa tienen que asegurarse que la papa donde va a ir la tierra se afloja tengan bastante espacio, que las raíces se expandan y salga la papa entonces les voy a enseñar esta papa, miren, fue una de las papas que compramos en el mercado y como se echan de ver es que ya les va saliendo el hijito, miren y entonces ya que el hijito les está saliendo, ya les voy a enseñar esta que yo tengo en agua porque también la pueden poner en agua así entera para que le vaya creciendo el hijito pero hay otra manera que nosotros también la hacemos que es que nosotros cortamos como el hijito se los voy a enseñar ahorita como mi esposo y yo cortamos el hijito y lo vamos a poner en una servilleta para que crezca, pero estos son los hijitos así y yo tengo otra que vamos a sembrar de dos clases de maneras cortándole el hijito y dejándola crecer en una servilleta y esprayándole agua hasta que le salgan las raícitas para trasplantarla en tierra y la otra va a ser esta, yo la tengo en una panita así llena de agua y esta también como les digo es una papa de las que yo compré y miren como lleva los hijitos ya, miren de esta yo creo que la que voy a trasplantar va a ser esa o vamos a sembrar toda la papa cuando es así, tú tienes que sembrar la papa donde le están saliendo las raíces como pueden ver, la raíz y yo lo que hago es que nada más, miren está en un cosito de agua así y ahí la dejo, la tengo en una parte de mi, en la casa que le pegue un poquito de claridad del sol y cuando el agua se vaya bajando de nivel yo lo que estoy haciendo es que le estoy echando agua para que siempre la papa se mantenga mojada y húmeda y siga creciendo el hijito pero el hijito miren que grande va y bien hermoso y entonces nosotros vamos a sembrar esta papa entera ya cuando el hijito esté más o menos así de grande y las otras le vamos a cortar y la vamos a trasplantar cuando ya solo esté así entonces eso es lo que estamos haciendo en un ratito les voy a enseñar I'm going to be, lo voy a estar explicando en inglés porque yo sé que hay muchas personas ahí que me preguntan que me han preguntado que cómo sembramos papa nosotros para que lo dé bastante entonces le voy a decir, well en inglés if you have any questions you guys can leave me a comment down below but pretty much, yeah like if you guys, like you guys sign the images around March that's when you start planting your potatoes and pretty much you want something like this like the little things coming out already of the potato like the little baby plant so what you're going to do is I'm going to show you in a few more clips how we're going to clip this off and how we're going to grow it grow grow it so the root can come out so then we can plant it on soil and I was also saying that I have another way how we're doing it and it's this way this is a potato a regular potato I bought from the supermarket and then it just starts sprouting like this when the potato starts sprouting like this that means it's time for you to plant it it's time the season is coming for the potato so this one pretty much I was just explaining I have it in a little jar with water and we're going to plant the whole potato which is going to give us like a plant most likely this little baby sprout is going to be out and this one already has roots you can do it that way or you can do it the other way how we're going to be showing you but if you have more questions let us know I'm going to also be recording the process as we do it and how it's growing and how we're going to spray it and everything else like that but yeah ok so ahorita mi esposo lo que él está haciendo es cortando la papa por la mitad como les expliqué dividiendo las cada hijito representa una planta y una planta tengan en cuenta que que tiene muchas raíces y en cada raíces van como las pelotitas de la papa y reproduce bastante papa entonces así como él está haciendo dividiendo literalmente a la uno y está como cortando miren el pedacito así de la papa y esto lo vamos a poner aquí y aunque lo crean o no después ese pedacito de papa va a echar raíz y va a crecer no tan grande pero tal vez como así después ya va a estar listo para pasarlo en tierra y así y así vamos a estar cortando todos dividiéndolos uno por uno porque como les digo cada uno representa una planta smaller así que simplemente save it y no lo sacas simplemente save it o puedes hacerlo como te lo mostré aquí ya cortamos todos los hijitos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a sacar porque vamos a echar un poquito de agua y vamos a poner la servilleta y otra cosa que les quería decir es que nosotros notamos que esta técnica da mucho más papa que sembrarla así como les estoy diciendo con esta papa entera nosotros lo vamos a tratar con una planta de estas y vamos a tratar así pero esta técnica da mucho más papa y es mucho más mejor que la técnica esa de la papa entera y la verdad que no tienen que comprar ninguna papa en Jondipo porque yo sé que en Jondipo venden papas así para sembrar de la papa que ustedes compran del mercado la papa favorita de ustedes la pueden sembrar y lo que mi esposo hizo es echar agua poner unas servilletas porque queremos que esté bien húmedo bien húmedo a todo tiempo que esté bien húmedo eso para que la papa empiece a echar la raíz y después lo vamos a empezar a poner así let's see you guys want this to be very wet that's why we pour water in there so then the root can start coming out of the bottom here of the potato So we throw a little bit of water And then we lay some napkins For the roots And then every so often when it dries We're going to be making sure this Always stays wet Because we want The humidity To work on this And I'm lucky because I actually wanted to show you guys Where I keep Up there You guys see that That's where I have my roses I have my sweet potato and garlic Already growing because the sun Hits them Give me a second Let me show you properly So yes As you guys can see look at the garlic You actually The water drank so we're about to put some more Water in them but this garlic Once it's ready we're going to separate it And it's going to be like One plant of garlic itch And this is garlic Garlic season is also coming guys If you guys want to see a video of this let me know But yeah We'll have the garlic And then we have the sweet potato Over there because sweet potato Is also the season And then we have some roses Branches And the reason why I have them up there Is because I have skylights And the sun hits them directly And it's warm here So it gives them time And space You want to place these things In a well lighted area Where the sun hits them You know so they can start sprouting The garlic and a little bit Is going to be ready for planting On the dirt But yeah If you have any questions Let us know Uy Gente entonces lo voy a dejar aquí Ya con el video Quería demostrarles Como nosotros Hacemos el proceso Antes de sembrar nuestra papa Voy a hacer Parte 2 De este video Cuando ya los hijitos Estén creciéndose Y estemos listos Nosotros para tramplatarla En la Donde vamos a sembrarla Nosotros vamos Cortamos unos barriles Por la mitad Los vamos a llenar de tierra Están súper bellos Y ahí es donde vamos a sembrar la papa Porque recuerden Que la papa necesita Mucho espacio Para expandirse Porque Ella echa la papa En la raíz Si ustedes están interesados Yo tengo un video También en mi canal De cuando nosotros Arrancamos las papas En mi jardín Nos dio varias papas Pero esta técnica La que usamos el verano pasado Fue con la papa entera Y sentimos que El año antepasado Nos dio más Cortando los hijitos Y esperando que nos salgan Las raíces Ahorita tienen tiempo Asegúrense que lo pongan En un lado Que dé mucho sol Mucha claridad Para que ellos crezcan Y siempre mantenga Húmedo la área Donde están Para que crezcan Les voy a hacer un update De parte 2 Como les digo Comenten abajo Si tienen algunas preguntas Les vuelvo a recortar Que ya viene la temporada En Nueva York Que es en marzo Si quieren saber Algunas otras Tips de nosotros Cómo sembramos Otras cosas Déjenme saber Ahorita nosotros Los estamos preparando Con el ajo Con el camote Que es el sweet potato Garlic Queríamos intentar Con la cebolla Pero yo creo Que no es temporada aún No estoy segura Y estamos también Transplatando rosas Porque quiero llenar La parte de enfrente De mi jardín De rosas Y los estamos Preparando ya Porque ya Obviamente ya Casi viene spring Pero si Los dejo Los quiero mucho Suscríbanse A mi canal Comenten Y prepárense Porque van a venir Muchos más videos De jardinería